¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal, el canal El Tío Darp, y en esta ocasión estoy gustoso de traerles a todos y a cada uno de ustedes la tercera parte de esta sección de juegos que compré por menos de 5 dólares. Y lo interesante no es que hayan costado poco, sino la historia y el porqué de cómo los fuimos adquiriendo, y sobre todo porque seguramente todos ustedes van a recordar pequeñas historias, pequeñas anécdotas del momento en el que ustedes también fueron adquiriendo algunos de los juegos y el costo que les fueron dando, sobre todo en una época donde los videojuegos retro eran excesivamente baratos y prácticamente los encontrabas en los tiraderos, en los rastros como dicen los amigos de España, y en todos estos mercaditos que en Latinoamérica son bien conocidos como mercados ambulantes, tianguis, mercados de pulgas, etc. Y pues bueno, vamos a comenzar directamente con el primer artículo, y vámonos aquí, vámonos aquí con un juego del Atari 2600, que no es otro que Miss Backman, un juego que todo coleccionista del Atari seguramente va a querer tener dentro de la colección, vean aquí, gráficas, gráficas tipo arcade, aquí lo podemos encontrar, y si bien es cierto que este juego tiene una caja bastante maltrecha, bastante maltratada, un juego que sin duda alguna quizás el día de hoy no sea una pieza para mantenerse en una vitrina de coleccionista, la verdad es que fue bastante grato, bastante agradable el haber encontrado esto en su época, un cartuchito bastante genial, con las propagandas, con la publicidad, con los manuales, y pues bueno, obviamente con un cartucho en perfecto estado, el cual se encuentra por aquí, que en el momento no lo vamos a sacar, pero ¿cuánto creen que fue lo que me costó esto? Recuerden, la moneda, vamos a hablar de dólares, para todas las personas que nos ven desde otro país, nosotros nos manejamos con pesos mexicanos, y un dólar es en promedio 20 pesos mexicanos, pues esto, esto lo encontré en una ocasión que yo estaba viajando por uno de estos mercados ambulantes, y me costó la excesiva cantidad de 5 pesos, es decir, menos, menos, bueno, un aproximado a un cuarto de dólar, y pues bueno, 5 pesos a este juego, con cajita, con manual, y pues bueno, con toda esta propaganda, y la verdad es que, ustedes pensarán en que eso lo compró tal vez en la basura, y sí, prácticamente lo compré en un lote donde vendían ropa, donde vendían herramientas, donde vendían tornillos, donde vendían juguetitos, carritos, piezas, piezas que prácticamente iban sacando de la basura, y muy probablemente esto paró de alguna madre que quiso tirar la colección de su niño, alguna madre que tenía un hijo que iba mal en la escuela, y esto terminó prácticamente en la basura, y yo tuve la fortuna de haber conseguido en 5 valiosísimos pesos mexicanos, y pues bueno, ese es el primer artículo que les quería mostrar, la verdad, es bastante grato tener esto por aquí, vamos a poner aquí que lo cuide Bulma y Felipito, y pues bueno, vamos a continuar con otro de los artículos que les tengo preparados por aquí, de hecho, me hace falta un artículo, no sé dónde quedó, ah, ya lo vi, está por acá, y pues bueno, este cartucho también lo encontré en uno de estos tianguis, en uno de estos puestos donde realmente no vendían absolutamente nada de videojuegos, vendían prácticamente cosas como de decoración de hogar, ya saben, esos lugares donde venden tacitas, donde venden esos como piezas de cerámica, vendían también como películas en formato VHS, y ya saben, ese tipo de lugares donde encuentras como cosas como el quinqué, otras cosas podías encontrar ahí, bueno, etcétera, fruteros, y pues bueno, encontré un juego que si bien es cierto que ya lo probé porque cuando llegué a casa lo limpié y lo puse a funcionar, es un juego que no lo he vuelto a jugar porque realmente me da bastante, pero bastante terror el probarlo, todos ustedes sabrán, de hecho, seguramente queremos hacer un video especial de esto que les voy a mostrar, y no es otro que vean aquí, un juego que en su momento nos mostró esta gran compañía, una compañía mítica, y no es otro que Tabú, el sexto sentido, un juego que es conocido por ser un título maldito, que toda persona que llega a jugarlo prácticamente se está condenando a una muerte terrible, y si bien es cierto que es una leyenda urbana, que en el último video que tuve aquí en el placer de estar conviviendo con ustedes en un directo, estuvimos hablando de creepypastas, de historias de terror de los videojuegos, ese tipo de cosas, pues bueno, me recordó mucho esto, y esto prácticamente se encontraba prácticamente nuevo, también cuenta con los uniceles, la parte de atrás está un poco rota, pero la verdad es que es un juego que si bien es cierto no lo quiero jugar, tenerlo dentro de la colección es también tener un poco de la historia, y esto también quiero platicarles cuánto me costó, esto me costó 10 pesotes mexicanos, y la verdad es que no sé si fue bueno comprarlo, afortunadamente después de muchísimos años seguimos vivos por aquí, seguimos contentos y vivos en el canal, pero el haber comprado también esto a un buen precio creo que es una historia bastante curiosa, no sé si sea una buena adquisición, una mala adquisición, y eso se lo dejaré al criterio de todos y cada uno de ustedes, platíquenme si alguno de ustedes que lo ha jugado ha tenido una mala experiencia, o ha tenido algún otro tipo de mala experiencia con el mundo de los videojuegos, pero pues bueno, aquí tenemos Tabú, el sexto sentido, un juego de tarot, que no queremos poner aquí en duda sus poderes místicos, vámonos con el tercer y penúltimo artículo de este video, y este sí es una joyota que tenemos dentro de la colección, de hecho este juego también salió para la Super Nintendo, este juego de hecho es mucho más conocido para la Super Nintendo, sin embargo esta versión considero que es igual, no voy a decir mejor, pero creo que no desmerecen absolutamente nada con la versión del Super, el cerebro de la bestia, y nosotros que Zombies 8 McNabbards, aquí los zombies se comieron a mis vecinos, la versión de Sega Genesis, y quiero platicarles la manera en la que conseguí este cartucho, yo creo que me encontraba más o menos en el 2017, me encontraba más o menos en el 2017, tuve una de esas clases sabatinas, una de esas clases como a las cuales te mandan como para poder reafirmar tus conocimientos en la escuela, y era un lugar en el que yo nunca había ido, entonces era muy poco común que en lugar de ir a la escuela yo me pusiera a buscar videojuegos, pero resulta que en esta ocasión me fui en compañía de una compañera, una compañera de la universidad, una que apreciamos mucho por aquí en la casa, y pues bueno, resulta que íbamos caminando con dirección al transporte público, y en una de las casas que se encontraba en el camino, en el momento justo en el cual pasamos, se encontraba un señor comenzando a sacar sus cosas como de venta de garage, y en ese momento en el que, así exactamente en el que pasé, saca un guacal, saca una caja, y prácticamente la avienta en la banqueta, y se encontraban muchas cosas de videojuegos, entre ellas se encontraba esta joyota que teníamos por acá, y pues bueno, no solamente compré esto, compré muchas cosas más, de hecho recuerdo que en esa ocasión compré un lote de unos 5 o 6 controles de Super Nintendo, ninguno tenía las gomitas, el botón de Start y el botón de Select, creo que alguien se las había comido, porque se veía como si se las hubieran mordido y las hubieran arrancado, y además de esos controles, me hice de este gran cartucho, un cartucho que pues bueno, se encuentra en óptimos estados, se encuentra bastante, bastante, pero bastante bien, y pues bueno, todos ustedes saben que estos juegos de la época de 16 bits de la compañía Konami, prácticamente era una garantía de calidad, esto me costó un total de 45 pesos, es decir, prácticamente 2 solares, y pues bueno, lo tenemos aquí dentro de la colección, y me da un placer gigantesco el poder tener este cartucho dentro de la colección, ahora bien, vámonos con la última pieza que les quería mostrar dentro de este video, y en el video pasado les estuve platicando de que conozco uno de mis vendedores, que prácticamente se comunica únicamente con sonidos el señor C, y pues bueno, aquí tenemos un periférico de la Sega Master System, que es bastante difícil de conseguir hoy en día, y nosotros que el control stick para la Master System, un control que es curioso, que todavía tiene como la escuela del Atari 2600, y eso se los voy a decir por qué, quizás alguno de ustedes que hayan notado esto es el momento en el que se los estoy mostrando, ya lo vieron, vean cómo gira el stick, cómo gira la palanca, y me refiero que esto se parece al Atari 2600, porque en lugar de tener digamos que la cruceta o el stick del lado izquierdo, todavía lo tenemos el lado derecho, tal cual y como se manejaban la Atari 2600, la consola con la que comenzamos en este video, y tenemos el botón 1, digo tenemos el botón 1 y el botón 2, y pues bueno, también podemos notar que no contamos con el botón de pausa, clásico de la Sega Master System, este periférico que es bastante práctico y bastante entretenido para jugar juegos arcade, como Double Dragon u otros más, que fueron portados a la máquina casera, pues bueno, esto me costó un total de 25 pesos, esto sí debo decirles que ya tiene muchos, muchos, muchos años que lo compré, yo creo que tendrá como 20 años que compré esto, y pues bueno, no, estoy exagerando, han de haber sido como 15 años que compré esto, y pues bueno, afortunadamente esto ya lo tenemos dentro de la colección, ya lo tenemos aquí también en el canal, y pues bueno, creo que es un periférico que vale la pena jugar con él, igual en algún momento me gustaría hacer un pequeño video reseñándolo, si verdaderamente funciona, si sí cambia la forma en la que uno tiene la perspectiva, o la sensación de jugar un videojuego, en esta consola, y creo que es un gran agregado dentro de la colección, y me siento afortunado de tenerlo, sobre todo porque pude adquirirlo en una época donde esto no era demasiado caro, y efectivamente la mayoría de personas que teníamos la pasión de comenzar a coleccionar, nos tuvimos mucha, pero mucha suerte de ir obteniendo estas cosas poco a poco, espero que les haya gustado este video, espero verlos en el siguiente, en la entrega 4 de juegos que he adquirido poco a poco, y así al igual que esto, espero también les estaré mostrando mi colección, algunas cosas que tienen historias mucho más profundas que estas que les conté en esta ocasión, pero pues bueno, como siempre les digo, pásensela muy bien, no dejen de coleccionar, no pierdan esta pasión por los videojuegos, y como les digo, suerte, nos estamos viendo, adiós. Adiós.